Antes de nada, si habéis visto mis vídeos, los análisis, seguramente habéis visto que he cambiado la cabecera, la ha hecho mi hermano, os dejaré en el box de descripción, por aquí, más o menos, el enlace a su canal, por si quieres echar un vistazo a las cosas que él hace. Y ahora empezamos. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy de nuevo para enseñaros un análisis de otros nuevos cascos, estos son los Sennheiser HD 598 CS, son una edición especial y son unos cascos bastante chulos y bastante buenos, no sé si costaban alrededor de 126 euros, por ahí, más o menos, precio asequible sin llegar a ser caro. Pero bueno, son unos cascos que en su construcción es muy buena, como podéis ver, casi todo es plástico, es que los cascos es raro que ahora hay algunos que sean metálicos o que incluye alguna cosa metálica, sí puede ser, pero completamente metálicos es un poco más raro. Como podéis ver, construcción muy buena, acabados y remates muy buenos, totalmente negros, esto es como terciopelo, no, están muy chulos la verdad. Y tienen una característica que no he visto en ningún casco, y es que, si os fijáis, no sé si se podrá apreciar, en la parte interior donde están los deberes, o sea, los altavoces donde escuchamos la música, tiene una forma peculiar que no he visto en ningunos cascos, está inclinada para que el sonido vaya bien dirigido a las orejas. Bueno, estos cascos, como veis, no pueden girar mucho la zona de los, de los dedos, o sea, de los altavoces, pero bueno, esto es para adaptarse más o menos a vuestra oreja, no son muy de viaje, o sea que como veis, no, no giran completamente como otros, no se colapsan, pero bueno, son bastante flexibles y, y ya os digo, de muy buena calidad. La esponja esta es, no sé, a mí me ha gustado, no es ni muy dura, ni muy blanda. Yo creo que es el punto justo. La comodidad de estos cascos es muy buena, yo los he estado usando durante horas, jugando o escuchando música, y no tengo ningún problema con ellos, son muy cómodos, no molestan, se adaptan muy bien a la oreja. Incluso, como podéis ver aquí, tiene una marquita que nos indica dónde estaría el altavoz izquierdo, para saber cómo poner bien los cascos. El cable es extraíble, no son inalámbricos por Bluetooth, son por cable, y se puede extraer el cable, ya que tiene dos tipos de cable, como os enseñaré ahora mismo. Un cable, que es, esta es la parte que iría del casco, que es el normal, bueno, el jack de 6.3, para conexiones grandes, cadenas y similares, y como veis, bañado en, este más pequeñito puede ser para teléfonos móviles, tabletas, lo que queráis. Aquí tenéis el control, incluso para responder llamadas, si lo hacéis desde un teléfono móvil. Y vienen, como veis, con estas tiras, que son muy cómodas para, para tenerlo bien enganchado y que no, no esté por ahí, por ahí tirado. En cuanto a la calidad de sonido, os puedo decir que estos cascos son muy buenos, se escucha muy bien. El sonido es bastante plano, aunque sí es verdad que los graves los amplifica un poco, poco, pero no son muy exagerados o no los amplifica tanto como, por ejemplo, los SOMIC, que os he analizado no hace mucho en este mismo canal. Ya os digo, unos cascos muy cómodos, que se escuchan muy bien. Es un cable extraíble y ahora vamos a ver cómo se escuchan los cables para escucharlo por el móvil. Como podéis ver, se enchufa de forma muy sencilla. Es meter este conector aquí, giramos hasta que veamos que entra del todo y es girarlo. Y ya no saldría. Ya os digo que el volumen es bastante alto de estos cascos. No hace falta, yo creo que amplificador para, por ejemplo, teléfonos móviles o tabletas. Y ahora, bueno, os voy a enseñar un poquito el sonido de estos cascos porque ahora lo único que podréis ver es el aspecto que tienen, cómo quedan. Que son, la verdad, bastante guapos. A mí me gusta mucho el diseño, son oscuros, pero bueno. Pero son bastante chulos, bueno. Ahí vamos. ¿Veis bien? Bueno, los voy a poner para que lo escucheis bien. A ver. ¿Lo estáis oyendo? Esto es de coña, eh. Habré puesto en edición esta canción para que la escuchaseis. Pero yo os digo que estos cascos son muy bien, muy alto. Eh. Conectores. Conectores que se pueden quitar. Quizás el precio no sea muy bajo, pero bueno, valen lo que cuestan, la verdad. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, en Amazon podéis encontrar de vez en cuando alguna rebaja o algún sitio, podéis encontrar estos cascos un poco más rebajados de esos, ya os digo. Eh. 126 euros, más o menos. Así que si queréis unos cascos, bueno, rondándolos, 126 euros, eh. Que se escuchen bien, que sean muy cómodos. Ya os digo, no son muy transportables porque no se colapsan ni nada por el estilo. Pero la calidad de construcción es muy buena, eh. El diseño es muy chulo, a mí me ha gustado mucho. Eh. Ya os digo. Y me repito, son muy, muy cómodos. De los más cómodos que he probado hasta ahora. Tampoco he probado muchos, pero estos son muy cómodos. Y el sonido se escucha muy bien. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis darle dedito arriba. Suscribiros al canal. Y... Nos vemos. Pues estos así parecen inalámbricos, ¿no? Adiós. Y... Te salió. Y... Gracias.